Y le cuento a usted y a nuestros televidentes que continúan las manifestaciones a las afueras del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. Padres y estudiantes protestan luego de conocerse el presunto caso de abuso sexual. Juan Diego, usted está en el lugar y conoció más de estas denuncias. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ciudadela no copia! ¡Señor! ¡Señor! Así es, Lina, televidentes. Muy buenas tardes. Pues yo los saludo desde la institución educativa aquí en Bosa, donde hace una semana se presentó la denuncia de un caso de abuso sexual, presunto caso de abuso sexual aquí en la institución. Sin embargo, descubrimos que hay otros casos también de abuso aquí en esta institución. Nos encontramos con uno de los padres de familia de dos hijas que están aquí en esta institución. Bueno, cuéntenos cuál es la problemática y cuáles son esas denuncias que hace usted. Bueno, la problemática ahorita es el caso que es de la niña que fue abusada por el niño menor. Y tengo dos niñas que también han sido víctimas de acoso. Mi niña mayor le clavaron un lápiz, ha sido golpeada. La niña pequeña se ausentó la maestra, pusieron una suplente y la niña me llegaba llorando de que la golpeaba. Entonces yo le hago un llamado a los maestros a que estén pendientes de los muchachos acá en el plantel también. Vale, muchas gracias. Sí, pues hay padres de familia, estudiantes que siguen protestando. Y pues precisamente hoy no hubo clases aquí en esta institución. Pues ayer hubo ciertos enfrentamientos entre la UNDEMO y estas personas que están aquí protestando. Nos encontramos con otra vecina del sector. Bueno, cuéntenos cuál es la denuncia que hacen ustedes y cuál es el llamado que hacen aquí al colegio. Muy buenos días. Mi nombre es Patricia Olada. Lo que nosotros queremos es un cambio dirigido al colegio de acá, del colegio donde sucedió lo del caso de la niña menor violada, que cambien todo lo del administrativo porque no quieren dar la cara, no quieren dar respuesta a ninguna clase. Y no queremos más ESMAD acá porque eso no es un tributo de traer ESMAD. Lo que queremos es algo seguro para la comunidad porque ya nosotros no confiamos de traer a nuestros hijos a la institución. Vale, muchas gracias. Pues hoy se realizará una mesa de trabajo entre Fiscalía, Secretaría de Educación, padres de familia y también directivos de este colegio. Nosotros seguiremos muy atentos cómo evoluciona este tema.